se terminó el black friday 2022 y para los usuarios de personas resultó ser un black friday muy oscuro en cuestión de ahorros precios y ofertas personalmente soy usuario de la marca personas desde el 2015 a la fecha este año fue realmente muy malo al parecer se enfocaron más en obtener nuevos clientes que en mantener los clientes que actualmente tienen me refiero a que ofreció precios medianamente buenos y ofertas para usuarios nuevos que adquirieran el software personas estudio 16 y ofertas más o menos buenas para gente que quisiera adquirir su plan de membresía de sphere dentro de las ofertas de este black friday de personas están ofreciendo un 30% de descuento para usuarios nuevos de estudio 16 ofrecer un 25% de descuento para personas que adquirían su plan de sphere esto quiere decir que se enfocaron en personas que están interesados en adquirir sus productos por primera vez más sin embargo no les importó de ninguna manera los usuarios que ya contaran con estos servicios con estos software no sé si esto sea porque la marca pues cambio de dueño recientemente hasta donde recuerdo fue vendida a la marca fender y probablemente se estén acoplando como empresa o no se pongan de acuerdo pero me pareció un poco injusto el hecho de que hubieran lanzado estudio 16 hace justamente algunas semanas probablemente para no tener que ofrecer un descuento en el black friday argumentando pues que es como es algo nuevo que va saliendo no pueden ponerle un descuento me tocó anteriormente yo soy usuario de estudio 1 desde el 2015 a la fecha me tocó trabajar con estudio 1 3 de prueba posteriormente adquirí estudio 1 4 y estudio 1 5 y durante ese tiempo venía viendo cómo ofrecían descuentos en cada black friday pero en los últimos años he notado como esta tendencia va de más a menos ahora que tienen más clientes no sé si esta sea la razón por la cual ya no estén ofreciendo pues mejores precios a sus clientes en mi caso personal yo tenía la intención de adquirir estudio 1 6 en estas fechas para aprovechar como actualizaciones de sus plugins como sobre todo el plugin de pro eq me interesaba pues el en las cambios que traían ciertas cosas que no traían los el eq de los años anteriores de la versión 5 pero a raíz de que tenía que comprar básicamente el estudio 1 por lo tanto decidí no invertir este año en esta marca y decidí invertir en adquirir el fabfilter y otros plugins de plugin alliance que este año estoy ofreciendo buenos precios empresas como plugin alliance ssl waves el caso de waves ofreció un plugin gratuito sound toys y otras empresas como fabfilter que generalmente no ofrecen muchos descuentos este año ofrecieron cosas interesantes para sus clientes al menos como una estrategia para poder llamar la atención y atraer más clientes cosa que no sucedió de ninguna manera con personas otras marcas como evit siento que estuvieron y han estado preocupándose de alguna manera por mejorar precios a cambiar los planes de alguna manera que puedan recuperar sus clientes que años anteriores cometieron el error de ir perdiendo me preocupa que esta marca personas vaya a tener la misma tendencia de empezar a cambiar sus formas de pago sus precios y de dejar por un lado los clientes ir perdiendo todo lo que habían avanzado en estos últimos años de cualquier manera personalmente sigo utilizando personas estuve igual trabajo muy a gusto con él me parece ligero me parece muy práctico pero si me preocupa un poco que no vayan a mejorar y se van a empezar a olvidar por completo de sus clientes siento que en años anteriores estuvieron preocupando por las necesidades de los clientes y estuvieron haciendo cambios muy buenos a estudio one no sé si con el cambio a fender esto puede estar afectando y quiero ser optimista y pensar que van a seguirse preocupando por seguir ofreciendo buenas actualizaciones buenos precios y sobre todo que no se olviden de los clientes que ya tienen porque el estar haciendo tantos desaires a sus clientes puede ocasionar que empecemos a voltear por otros lados ahorita existen cantidad de de aws inclusive algunas marcas que son gratuitas o muy baratas y que son muy buenas bueno esta es mi opinión personal de lo que creo que sucedió este año con personas si consideras que estoy exagerando o si está totalmente en desacuerdo conmigo aquí abajo puntos comentarios si estás de acuerdo también si ves crees que la empresa pueda tener cambios importantes los próximos años o si crees que vayan decadencia hazme saber tus comentarios también muchas gracias por mirar y gracias por darle like y compartir nos vemos bye